O que me diga, esta está muy cagada, ya es el caso extremo. Quita eso. De la gente que va en la calle, de repente así en Coyoacán, se acerca un güey en chinga y yo pensé que me iba a pedir una foto. Y pues yo voy en Coyoacán, pues en Coyoacán se presta mucho para estar cotorreando con la gente e ir grabando hacia afuera. Y llega un güey y me dice, güey, este, atrás me grabaste con una persona, no es mi esposa, es otra persona. Entonces, ¿me puedes ayudar a quitarlo, por favor? Porque obviamente no saben que estoy aquí con ella, entonces... Y la mejor parte del video... No, pues era una cosa X, que los molesto, que iban de la manita o que estaban medio cariñositos y resulta que el güey le estaba poniendo el cuerno a su vieja. ¿Pero te alcanzó o cómo? Me alcanzó en una esquina porque, como te digo, es Coyoacán, entonces voy así como paseando, no voy rápido, y me alcanzó en una esquina para pedirme, así casi de rodillas, que le hiciera el paro. Y digo, bueno, güey, pues... ¿Y qué hiciste, sí? Sí lo borré porque al final del día era cubrir su anonimato porque él estaba en su vida privada. Digo, de tonto salió a una plaza pública a ponerle el cuerno a su morra. Si no quiere que se entere, pues hazlo en otra parte. O no lo hagas, cabrón, ¿no? No, pues la respuesta es no lo hagas. Pues sí. Pero el rollo es que voy por el lado de la privacidad. Si quieres privacidad, pues vete a otra parte. No te vas a Coyoacán a una plaza. Entonces, pues bueno, en ese momento fui empático de decir, güey, pues tendrás tu karma tú en tu momento. Pero, ok, no voy a invadir este pedo que pues obviamente tú no lo quieres hacer público por la razón que quieras, ¿no? Y entonces ya le hice el paro y corté esa parte. Que vuelvo a lo mismo. El invitado era el importante, no un güey que salía dos segundos ahí poniéndole el cuerno a alguien. ¿Sabes que aquí en Ciudad de México están las fotomultas aquí, ¿no? Sí. Pero no te mandan la foto como tal, ¿verdad? No. ¿Pero sabes por qué? ¿Por esa razón? Sí. O sea, creo que empezó en Estados Unidos eso, me parece. Órale. Donde te mandaban la foto. Tú te pasaste un alto en tal día y tal hora. Aquí estás. Pero creo que si te mandaban, dicen que si te mandaban la foto, pues apareces con otra persona y ya habían varios problemas y divorcios. Órale. Por eso, entonces aquí en México también funciona así. Sí, claro. O sea, que si te pasas un alto, chavalos, ya saben. Te tienen grabado, güey. O un hack, que me hizo un cámara, un hack. Pónganle a la chava atrás, dice, como que tú eres el Uber. Ajá. Como que tú eres el Uber y... Y es que ya se pueden entender eso, ¿no? Si tú llevas con este chavo, con su amante, súbete al carro, mija, pero se sube atrás. Y él, pues, ah, pues si la ve alguien en la calle, ah, pues viene a hacer un Uber. Pues sí, pero si te ve tu morra, ¿qué te voy a decir? Ah, no, no, claro. Ya trabajas de Uber, cabrón. Mi amor, no te lo quería decir, pero estamos pagando momentos económicos muy, muy fuertes. Y trabajo doble turno también de Uber. Es lo que te tenía que decir. ¿Te acuerdas que te estaba ocultando algo? Eso era. Tenemos pedos económicos. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Lex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.